Ayer le informábamos que el PRD, bueno desde el lunes, en el Senado anunció que realizará sus propios foros de debates sobre la reforma energética. Ayer dio a conocer más o menos planes. Ayer hablamos con David Penchina, senador del PRI y el encargado de la Comisión de Energía. Él nos dio razones respecto a por qué el PRD se salió y que el PRD sí estaba informado, así no lo dijo, y que el PRD le propusieron una lista y que firmaron un acuerdo el jueves pasado. Eso nos dijo David Penchina ayer aquí en Canal 11. ¿Qué nos dice Miguel Barbosa, quien es el coordinador parlamentario de los PRDistas, de los senadores PRDistas, allá en la Avenida Reforma y Avenidas Urgentes? Miguel, senador, gracias. Que tomas la llamada. ¿Cómo estás? Hola, Javier. Buenos días. A tus órdenes. Es cierto que ustedes estaban enterados y firmaron un acuerdo el jueves. Es cierto que el lunes no habían presentado ustedes su lista. Es cierto que incluso la presencia del ingeniero Cárdenas se hizo porque ustedes lo pidieron y eso se dio como una parte de una búsqueda de entendimiento, Miguel. Bueno, mira, nosotros formamos parte de un acuerdo que se firmó en la Junta de Coordinación Política, que se aprobó en el Pleno y en donde se estableció que habría foros del día lunes al día 8. Primero se dijo que al día 4 nosotros pedíamos su ampliación y se amplió al 8 de octubre. Eso fue el día jueves. Para el día viernes dijimos que tendría que haber un acuerdo en el cual se establecerían los nombres de los ponentes, expertos, expertos, académicos, voces, con peso en el tema y el acuerdo sobre los temas a desarrollar. Eso iba a ser el día viernes. No hubo ese acuerdo. O sea, la verdad, hay que actuar con honestidad. Yo no quiero señalar de mentiroso a quien lo ha dicho de otra forma, pero no hubo un acuerdo el día viernes respecto a nombres de ponentes y de temas. Hubo una lista, una lista que nos presentó el PRI. ¿Quién estaba proporcionando esa lista? La Secretaría de Energía, Pedro Joaquín Codo. Me consta quién estaba proporcionando esa lista de nombres no confirmados. Ahí estaba el nombre de Andrés Manuel López Obrador, que cuando se difundió que estaba el nombre, pues desde luego salió diciendo que él no asistiría. Es decir, un poco el asunto de llevarlo al contraste entre quienes quieren participar, quienes quieren dialogar y quienes no quieren dialogar. Entonces, el día viernes solamente había acuerdo de nombres y temas sobre la mañana del día viernes, del día lunes, y desde luego nosotros propusimos que arrancaran los borros con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Entonces, llegamos al día lunes, bueno, esa preocupación la tuvimos desde el viernes, estoy diciendo, al día siguiente que la Junta de Expiración aprobó y que el Pleno aprobó, y el día viernes dimos conferencia de prensa, después de registrar en medios donde expresamos todas las preocupaciones. Esa conferencia se registra en los medios del día sábado, y nos dijimos que esperaríamos al curso de estos foros del día lunes. Para el día lunes no había acuerdo más para la mañana, no para la tarde, y de la lista que se proponía, hasta 10 ponentes que hablarían en favor de la propuesta gubernamental, de la propuesta de reforma energética gubernamental, por uno que hablaría en favor de la propuesta de reforma energética del PRD. Es lo que hay en realidad. Hay la decisión de aprobar la reforma energética en la segunda o tercera semana del mes de octubre, Entonces, desarrollar estos foros apresurados, sin organización, sin confirmación de ponentes, sin confirmación o acuerdo de temas, ¿de qué se trata? Se trata de una escenografía ya establecida, de una decisión ya tomada, para que el día 8 concluyeran los foros, y que lo que quedara sería la dictaminación en comisiones, y el paso a pleno, primero en el Senado y después en Cámara de Diputados. Son foros que tienen como propósito ese, el de crear un escenario falso de inclusión, de pluralidad. Por eso decidimos nosotros separarnos de los foros, no del proceso legislativo de los foros. Nuestra presencia, participación en el debate en comisiones y en pleno, ahí estará, no vamos a hacer obstrucción legislativa, no vamos a tomar tribuna, pero no vamos a ser parte de un escenario que nos lleve a una participación funcional y de acompañantes a una decisión de cómo transitar en la construcción, desde el gobierno federal, de la propuesta de reforma energética. Senador, sí, oye, Senador, a ver, te planteo entonces, a ver, una situación, yo creo que no nos hagamos. Se está planteando por una parte el movimiento de artículos constitucionales. Ustedes han planteado a la izquierda, incluyendo a Morena en su conjunto, que no. ¿Eso no va a cambiar, Senador? O sea, no creo que una parte diga, miéndolo bien, no muevo la Constitución, y otra parte digo, bueno, muévanlo, por más que el ingeniero Cárdenas haya dicho que por lo menos esa parte constitucional no estaría de acuerdo. O sea, vamos a entrar en un proceso de entrampamiento y te diría, ¿tiene alguna utilidad, entonces, lo digo con toda claridad, hacer foros, tanto ustedes como el Senado, allá al interior de la sede del Senado en Insurgentes y Reforma? La utilidad es darle elementos a la sociedad que se le hayan dejado foros, debates públicos, para poder dotar a la gente de elementos para tener el criterio de cuál debe ser la reforma energética que se debe aprobar. Y tú lo ubicas perfectamente. Solo hay dos propuestas, no tres propuestas. La que propone reforma constitucional y admite la participación de capital privado, nacional o extranjero, en áreas estratégicas, para compartir la renta petrolera y la nuestra, que no propone reforma constitucional, sino propone reformas a leyes secundarias para lo que hemos llamado modernizar Pemex sin privatizar. Entonces, son dos propuestas perfectamente claras, en donde los foros nunca van a mover un solo voto de legisladores, pero que tienen como propósito informar a la sociedad. Esa parte hay que atenderla siempre, porque finalmente la sociedad es quien tiene que otorgar ese derecho. Nosotros seguimos insistiendo en que se consulte a la gente, que se haga un referéndum. Seguimos diciendo que el tema del petróleo es un tema profundo. Y yo te quiero decir una cosa. Dime qué plataforma electoral, a qué partido de los que compitieron en el 2012, con los cuales están integrados los órganos del Estado, desde el Presidente de la República hasta Congreso, tenía en su plataforma una propuesta de reforma constitucional sobre materia energética. Por lo tanto, es de estos casos donde se surte el supuesto de tener que consultar a la gente para poder reciclar en esa materia. Senador, para concluir, para ir a una pausa, te planteo, está claro dónde se desarrollan los del Senado. Ustedes, ¿cuándo empiezan, en breve, y cuándo va a empezar todo esto de los foros que está organizando la izquierda? Nosotros vamos a empezar el día miércoles siguiente, el día es miércoles 2, miércoles 2 de octubre, y vamos a llevarlos a cabo en el Senado de la República, en el mismo espacio político, con la misma infraestructura, y nosotros queremos aportarle a la sociedad elementos de condición para que tengan una opinión de los contenidos, tanto de la reforma propuesta por el PRI y por el PAN, como la propuesta de las fuerzas progresistas, PRD, este movimiento ciudadano. Senador, muchas gracias. Miguel Barbosa, gracias, senador, que estuviste con nosotros. Javier, buenos días. A ti, gracias. Gracias.